Hilo Lector Narra Vive Comparte Hilo Lector Bienvenidos Hola, soy Elena Berraza, estudiante de octavo semestre del programa de comunicación social En este nuevo capítulo del Hilo Lector quiero compartir con ustedes un fragmento del libro titulado Paula de Isabel Allende Espero que les guste ¿Sanarás, hija? Te veo en esa cama conectada a media docena de tubos y sondas Incapaz siquiera de respirar sin ayuda Apenas te reconozco Tu cuerpo ha cambiado y tu cerebro está en sombra ¿Qué pasa por tu mente? Háblame de tu soledad y tu miedo De las visiones distorsionadas Del dolor de tus huesos que pesan como piedras De esas siluetas amenazantes que se inclinan sobre tu cama Voces Murmullos Luces Nada debe tener sentido para ti Sé que hoy es porque te sobresaltas con el sonido de un instrumento metálico Pero no sé si entiendes ¿Quieres vivir, Paula? ¿Pasaste la vida tratando de reunirte con Dios? ¿Quieres morir? Tal vez ya comenzaste a morir ¿Qué sentido tiene en tus días ahora? ¿Has regresado al lugar de la inocencia? ¿Qué sentido?